Estos productos que se han mostrado son resultado del programa European Project Semester, que es una opción que tienen los estudiantes Erasmus y los estudiantes españoles también, para realizar un proyecto durante un cuatrimestre, se hace dos veces al año. En este caso, y esto se viene haciendo desde hace 10 años, y este año es el año que más lejos hemos llegado porque los alumnos han concluido con prototipos muy acabados que han pasado una fase de selección y se expusieron en la galería Design Post paralelo a la feria de colonia de puericultura. Esta selección del Design Post es bastante rigurosa porque era un criterio, en este caso era Design Green, en el sentido de productos sostenibles, y aquí los tres proyectos que presentaron el grupo de 10 estudiantes suponía una reutilización del producto, es decir, tenía una doble vida o tenía una doble función, con lo cual alargaba la vida del propio producto. El primero de ellos es una pizarra abatible que se convierte en mesa de juego, permite trabajar de pie a los niños, igualmente pueden estar sentados, es decir, tiene esa doble funcionalidad también. Un segundo es un balancín que se encaja en los cojines, que puede funcionar en diferentes posiciones, que es desde un mini parque, para los más pequeños, hasta el efecto de juego, de balancín. Y un tercero es una casa que se descompone, que se abren los componentes y aparece el techo, que es una tela con un mecanismo que al abrir y extender las piezas se abre. Estos 10 alumnos han procedido de países desde Estados Unidos, Michigan, Holanda, Reino Unido, Alemania, Letonia, tenemos ahí un grupo interesante, y quizá lo interesante también ha sido la coordinación con la escuela, que vio interesantes los resultados para llevarlos fuera, la colaboración de la empresa Micuna, que nos facilitó el transporte a Colonia, que es importante, y la verdad es que creo que es una experiencia, diría que debería ser obligatoria para todos los estudiantes, por lo menos de diseño. Gracias.